Cabrón, le tiras por Facebook, le tiras por el Nacha, le explotas el DM, loco, deja eso. Ella no le gusta andar contigo, ella le gusta andar conmigo, en el BM, casuleando. Tú eres loco con ella, ella loca conmigo, vive dándole like, cabrón, yo ella ni la sigo. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM, en un casulón y con protección, no quiero más nene, porque soy su nene, cuando le conviene, y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM. Ella te deja en visto, tú le compras la ropa, Pedro, yo sí que la desvisto. Tú le tienes un carro, yo la tuviera a pie, como quiera ella baja pa' pan a los fines del mes, pa' que le dé, oh. Y me llama y llama, pero nunca lo cojo. Y tú llamas y llamas, ella siempre le da al botón rojo. Decline, no le gusta la poria o la night, mientras tú le estás testeando a nosotros haciendo la city night. Y estás muriéndote de celos, que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby, guiar, te quieren guiriar, loco por tenerte y tú loca por llegar, ya, ya. Tú le tiras al DM y a montar de mi BM en un casulón y con protección. No quiero más nene porque soy su nene cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM y a montar de mi BM en un casulón y con protección. No quiero más nene porque soy su nene cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM y le explota la ennacha. Ella quiere la Yeezy, pero Coco es el que la cacha. Tú te pasas en la cancha, yo me paso en la lancha. Contigo ella sale en dubi y conmigo el pelo se lo plancha. Normal, cabrón, no te me pongas muy sentimental. Conmigo fumo, G-Kush. Contigo, G-Regulares, eso no es so, G. My nigga, she's a ho, G. Estás haciendo un papelón, mandándole emoji. Y estás muriéndote de celo que yo la agarro por el pelo. Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo. Baby, girl, te quieren guiriar. Loco por tenerte y tú loca por llegar. Tú le tiras al DM y a montar de mi BM en un casulón. Y con procepción, no quiero más tenes. Porque soy su nene cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM y a montar de mi BM en un casulón. Y con procepción, no quiero más tenes. Porque soy su nene cuando le conviene. Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes. Tú le tiras al DM, el celebro, el mueca. Tú le tiras al DM, Oreo, Andre the Giant y el príncipe. El adiós, tú sabes que si salimos tú me acabo es a repartir el dulce y viramos. Y solamente hay un yo. Yo.